El curso oficial de Dats English tiene cuatro niveles. Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1. Puedes acceder al curso a través de la plataforma online, que está especialmente diseñada para facilitar tu progreso. ¿Prefieres compatibilizar la pantalla y el papel? No te preocupes. Al inscribirte, también recibirás los libros del curso. Mejorar tu inglés no tiene que estar reñido con divertirse. Al contrario, el curso oficial de Dats English incluye también otros contenidos que hacen que aprender inglés sea mucho más entretenido y efectivo, como nuestras series y podcasts. Durante el curso, puedes acceder a tutorías presenciales o por videoconferencia con los profesores de la Escuela Oficial de Idiomas. Además, puedes acceder a la prueba para obtener la certificación oficial del nivel de inglés que has cursado. Si superas la prueba oficial, recibirás tu certificado. Inscríbete en tu Escuela Oficial de Idiomas. Puedes localizar la más cercana en nuestro buscador de escuelas.